Hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas al canal de RudaSama, donde vamos a volver a grabar otro vídeo pues explicando un poquito las características de los medabots Esta vez vamos a hablar del medabot AL-00, entiendo que AL-CES de Alicia, es un medabot femenino y bueno, estaba estos días en los banners, cuando veáis este vídeo posiblemente pues ya no estará pero bueno, irá saliendo repetidamente, no es la primera vez que está y seguramente lo veréis más veces es un medabot que a veces sí que se ve la cabeza por lo menos en el competitivo, ya no entenderemos por qué en fin, bueno, comentando un poquito características como hago siempre, el diseño del medabot, que también me gusta comentarlo aunque no lo he comentado mucho en anteriores vídeos, creo que es una parte también interesante y bueno, pues creo que es el primer medabot como tal que vemos con pieza de apoyo en la cabeza, de los que estamos empezando a comentar, creo recordar, vamos, a lo mejor me equivoco y bueno, es una pieza de apoyo bastante interesante físicamente el medabot pues está muy muy chulo me gusta muchísimo esta bolilla que tiene aquí al lado, este bichejo entiendo que es de la pieza del brazo izquierdo, pero bueno, ahora comentaremos qué tal y en el derecho me he dado cuenta de que lo que tiene aquí es un flamenco yo hasta ahora cuando lo vi en pequeñito no sabía qué pieza era pero bueno, es bastante curioso, desde luego está bastante chulo y bueno, como digo, vamos a comentar un poco el tema de las piezas en tema de cabeza tenemos una pieza de apoyo con una utilidad de 5 usos que bueno, pues son suficientes, la verdad como vemos en el tema de éxito y poder no tiene porque es 100% exitoso y el poder no tiene porque es de apoyo pero tenemos una capacidad de llenado muy alta es decir, es un medabot que muy rápidamente va a alcanzar el centro y un 940 va a volver muy rápidamente creo que es una de las piezas más rápidas que conozco a la hora de ir y volver está muy bien eso, va a ser un medabot muy rápido para plantar pues el efecto que hace con la cabeza ¿y qué efecto hace con la cabeza? os preguntaréis pues bueno, aquí lo tenemos explicado básicamente el efecto que tiene con la cabeza es por una parte va a aumentar el 30% la eficacia al poder, digamos, de las demás o sea, de todas las piezas de los compañeros por lo tanto va a hacer que estos sean un 30% más efectivos que no está nada mal o sea, los va a bostear y por otra parte va a anular los ocultamientos de los rivales como sabéis, algunos medabots como el camaleón, por poner el ejemplo más claro tienen la habilidad de ocultarse es decir, cuando usan esa pieza quedan ocultos y entonces en combates competitivos o en los mismos combates del juego al ocultarse no puedes atacar esa pieza o sea, o esa pieza a ese medabot directamente no puedes atacarlo ni de manera normal ni usando la medafuerza a menos que el ataque se hubiese efectuado antes de que realizase la ocultación o después de que ésta terminase al usar otro ataque o acabase la ida y la vuelta que es la fase donde se oculta la verdad es que está muy interesante porque al anular este efecto de ocultación pues el enemigo no se puede ocultar y es más fácil acabar con él sin que te hagan la trampa ¿no? por otra parte en rango 5 va a aumentar el llenado y el enfriamiento de la pieza por lo tanto pues va a ser todavía más rápido o sea que nos va a venir estupendamente ahora empiezo a entender por qué se ve mucho en el competitivo ya que no he llegado a entender qué efecto hacía esta cabeza ya que en combate no me paro tanto a mirar qué efecto hace cada cosa pero bueno, está muy interesante de ver la verdad es que es una pieza muy útil y estaría muy bien tenerla no creo que eche gacha para este medavot ya que no tengo ahora mismo muchas gemas después de haberlas gastado en el anterior vídeo pero bueno, ya cuando vea alguna cosa también que me llame mucho la atención físicamente y pues vea más asequible la cogeré de momento no me voy a arriesgar con esta pieza aunque sí que si la tenéis os aconsejo que os la pongáis porque es muy interesante y ahora pues vamos a ir con el brazo derecho de este medavot este brazo derecho es de disparo es un brazo derecho que tiene una armadura bastante buena las hemos visto mejores pero bueno, esto con un cierto entrenador que pueda potenciar la pieza del brazo no está mal eso sí, como capacidad de éxito es muy alta o sea, es muy buena para atacar a medavots con gran evasión y tiene un poder, un daño bastante alto ahora, el lleno de lleno de enfriamiento pues eso son más normalitos como hemos estado comentando en anteriores vídeos están bien, pero va a hacer que vaya mucho más lenta el centro que otros medavots por cierto, esta es una de las piezas que hace HV con estas piernas por lo tanto, pues muchas veces tienen que ir juntas obligándote al medavot a usar este conjunto para potenciarlas recordad que cuando los HV concuerdan con los de las piernas se potencia la pieza, nunca al revés si tenéis una sobrepotenciación o si, dos piezas con HV pues sí que vais a deteriorar o de algún modo nerfear ese poder en fin, y ahora vamos a ver un poquito qué es lo que hace esta pieza y lo vamos a comentar brevemente y bueno, pues vemos aquí que la pieza es una pieza por lo que estoy leyendo aquí bastante típica en el sentido de que hemos visto más medavots con este tipo de características básicamente lo que nos está diciendo es que al cargar la meda fuerza vamos a multiplicar el ataque por 1,5 que este ataque, bueno, la vuelta como pasa en muchas piezas va a ser inevitable, ¿no? que te den el golpe y básicamente es una pieza que tiene un efecto penetrante cosa que ya la podemos ver directamente aquí eso tampoco nos está diciendo ninguna cosa especial cuando llegas a ranco 5 el aumento con la carga de meda fuerza hace que el daño se multiplique por 2 en vez de 1,5 creo que hemos visto estas piezas bueno, estas características de pieza en otros medavots es interesante pero bueno, no deja de ser una cosa que en este medavot concreto pues no está mal ya que la potencia base es 1467 si por ejemplo con algún medaluchador pues se puede llegar a mejorar hasta 1600, 1700 creo y multiplicándola por 2 pues es un daño bestial el que harías con esta pieza eso sí, sigue siendo una pieza que bueno, tampoco es la más rápida pero bueno, no está mal, ¿no? por esa parte no podemos despreciarla el otro brazo, nivel 5 este es de apoyo el que tiene el pichejo este brazo pues cuenta con una armadura la verdad es que bastante bajita las características de de llenado de la pieza son medianitas o sea, están bien pero tampoco son muy altas sin embargo las de enfriamiento sí que son mucho más rápidas es decir que volverán mucho más rápido de lo que va esto pues puede puede servir en ciertos momentos tampoco tiene tiene mucho misterio y bueno esta pieza en concreto la característica que tiene básicamente lo que nos lo que nos viene a decir aquí es que esta esta pieza aumenta un 20% el poder de los aliados la potencia de los ataques de los aliados sin distinguir básicamente que afecta a todos simplemente es una pieza de apoyo medianamente rápida que sirve para que tus compañeros de equipo quiten mucha más vida pues a lo mejor está interesante ayudarlo con un medavoz que dispare o que tenga un ataque penetrante fuerte junto con otro a lo mejor que tú dices de defensa ya que esta va a llegar al centro pero quizás no todo lo rápido que nos gustaría entonces podría ser un apoyo en esa parte a nivel 5 simplemente nos dice otra vez que aumenta llena de bienfrimiento más 200 haciéndola pues bastante más rápida y bastante más interesante por supuesto pero bueno al final la característica principal que nos interesa aquí es que aumenta un 20% ese poder de los aliados que bueno pues está bastante bien y ya bueno para ir acabando tenemos el tema de las piernas este medavoz cuenta con una armadura en piernas bastante buena en 3749 está muy bien posible o sea es mejorable con todo hay medavoz con más pero bueno no está nada mal no está nada mal la resistencia al daño de este medavoz en piernas también es muy buena es casi de 1000 o sea que va a aguantar gran parte de los golpes la evasión también está casi en 1000 o sea es buena con evasión con algún medalluchador que mejore esta característica puede incluso esquivar bastantes golpes o sea puede estar interesante y el enfriamiento es decir la velocidad que le va a dar finalmente esta pieza pues bueno es más normalita pero no deja de estar mal con las otras dos características y bueno es una es una pierna son unas piernas que bueno a nivel de terreno no van bien en todo tipo de terrenos pero principalmente tenemos que tener en cuenta que sobre todo en área de bosque y en área de como decirlo como de cibernética como de bueno sí como de áreas cibernéticas como un cibermundo en estas dos áreas tiene un rango bastante bueno a la hora de correr luego lo que no entiendo muy bien es lo que está explicándonos de los efectos que tienen las piernas son un poco raras básicamente lo que nos está hablando es que con el aumento del valor de carga que tienen en esas piezas lo que hace es creo que disminuir los efectos negativos lo que no acabo de entender es que si disminuye los efectos negativos o lo que hace es afectar sobre el efecto negativo que le da al rival yo entiendo por lo que pone que disminuye los efectos negativos y que en el rango 5 llega a disminuir esos efectos negativos hasta un 12% en sí misma eso es lo que acabo entendiendo de lo que nos explica la pieza lo que daría a entender que es más difícil que esos efectos negativos como el que te obligan a volver etc pues o duran un 12% menos de tiempo o fallan un 12% de las veces cosa que puede estar interesante pero es un poco un poco raro no llego a entender de todo lo que nos está queriendo decir en esta parte concreta de las piernas es una lástima pero es así y bueno vamos a ver un poquito las características digamos generales del medagodo lo que nos tendrían en su ficha la verdad es que aquí está muy chula de ver y bueno pues básicamente lo que nos está diciendo es que efectivamente es un medagod que se está basando en narices en el país de las maravillas no lo dice así lo dice como la chica que camina que que diambula por el país de las maravillas básicamente nos dice que ataca con un con un láser que dispara desde su erizo volador la verdad es que no sabía que esto era un erizo no tiene mucha pinta de erizo por eso no es una piedra con cara no lo sé bien pero bueno que dispara este su erizo volador un láser y por otra parte dispara con su flamenco no sé un poco curioso y dispara con su flamenco a los a los a los soldados de papel a las cartas a los soldados de cartas como salen en la nariz en el país de las maravillas y bueno es una descripción un poco un poco rara pero bueno basándose en la en la mitología de la mitología no sé cómo decirlo en los cuentos la aleja en el país de las maravillas pues tiene su y su gracia y nada bueno hasta aquí el vídeo de Alco simplemente bueno recordaros que tenéis abajo en la descripción el canal de Telegram donde os podéis unir sin ningún problema podemos comentar cosas podéis involucraros incluso pasar vuestros logros por ahí y compartirlo con todos poco a poco se va a poder ir añadiendo más gente y bueno pues encantado de tenerlos por ahí y sin mucho más que comentar hasta el siguiente vídeo chao y y y y y ¡Gracias!